Gracias. 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 Excelentísimo señor presidente, le pido que proclame al campeón del noveno torneo nacional de colegios mayores. Bien, muchas gracias, Gabriel. Pues aquí tengo un acta que dice lo siguiente, que la Fundación Carlos III ha tenido 1.957 votos, el equipo aquí en Arroncali ha tenido 1.857 y que, por lo tanto, el equipo de vencedores de la Fundación Carlos III. Gracias. 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 Sí, invito a las autoridades a que bajen a hacer entrega de los premios. Recoge el premio al segundo clasificado el equipo Aquinas Roncalli. Recoge el premio al ganador la Fundación Universidad Carlos III. Gracias. 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 Muy bien, pues enhorabuena otra vez a los dos y vamos a dar comienzo ya al acto final de esta entrega de premios de este campeonato. En primer lugar, tiene la palabra don Nicanor Gómez Villegas, presidente del Consejo Nacional de Colegios Mayores. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Pontificia Comillas, vicerrectoras y vicerrectores de otras universidades de Madrid, defensora del estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, amigo Gabriel, coordinadores y jueces de este noveno torneo de debate de colegios mayores, compañeros directores y directoras debatientes de nuestros colegios mayores, enhorabuena a los vencedores, a la Fundación de la Universidad Carlos III, pero también enhorabuena a quienes no han ganado pero han aprendido algo fundamental, saber perder en buena lid y con muchísimo estilo. En unos momentos en los que el tono de la vida política y las dudas sobre nuestro proyecto de convivencia, tanto nacional como europeo, a veces nos sobrecogen el ánimo, es verdaderamente reconfortante acudir a una de las sedes de la soberanía nacional, a la Cámara Alta, al Senado de España, a este bastión de la palabra y de la deliberación acerca del interés general y contemplar a nuestros jóvenes universitarios, a nuestro futuro, debatir en este recinto del sentido común acerca del futuro de nuestra democracia y de los nubarrones que comienzan a acecharnos, dificultades a las que deberemos dar contundente, más democrática respuesta, más pronto que tarde por todo lo que está en juego. Es muy grato también, como educadores, como directores de colegio mayor, ver cómo el proyecto de torneo de debate de los colegios mayores de Madrid que pusimos en marcha hace nueve años se ha consolidado. Un año más es un enorme motivo de orgullo para todos nosotros contar con la hospitalidad del Senado, a cuyo presidente, don Pío García Escudero, quiero agradecer una vez más, en nombre de todos los colegios mayores de España, que presida esta clausura de nuestro torneo, dignificando con su presencia una actividad estratégica para nuestras instituciones educativas, estratégica no solo por su importancia en los programas formativos y educativos de las comunidades de aprendizaje genuinas que somos los colegios mayores, sino también por los valores profundamente democráticos que preconiza esta hermosa y apasionante disciplina. La importancia del rigor, del trabajo bien hecho, de la investigación, la primacía de la palabra y su importancia fundamental en la construcción de la razón deliberativa en la polis democrática, algo que adquiere un valor esencial y simbólico hoy aquí. Los colegios mayores, a pesar de las dificultades y de que a veces la coyuntura no sea adversa, seguiremos reivindicando nuestra condición de escuelas de ciudadanía al servicio de nuestra democracia. Quiero mostrar también mi gratitud al profesor don Julio Martínez y al resto de representantes de las universidades madrileñas hoy aquí presentes, CEU San Pablo, Carlos III, Politécnica de Madrid y Camilo José Cela, por conferir a este acto con su presencia su genuina condición universitaria y educativa. Sin la universidad no podrían concebirse los colegios mayores y los colegios mayores no podrían concebirse tampoco sin la paideia del aprendizaje de la palabra y la enorme responsabilidad que entraña en una comunidad democrática, social y de valores. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Nicanor. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Julio Martínez, rector magnífico de la Universidad de Comillas. Señor presidente del Senado, señores senadores, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios, directores de los colegios, autoridades académicas, estudiantes, señoras y señores. Yo vivo mi universidad y creo que se puede aplicar a cualquier universidad como una gran comunidad y también pienso en los colegios mayores como comunidades universitarias y centros educativos. No solamente como lugares de residencia útiles para los estudiantes, sino como esos espacios comunitarios donde se aprende muchísimo. Conviene aclarar que utilizo el término comunidad como es desde la analogía y esto quiere decir que tiene un significado común con esas diversas situaciones humanas que llamamos comunidades, por ejemplo la familia, pero al mismo tiempo radicalmente diferente. Así, cuando hablamos de universidad como comunidad tiene en común y diferente. Ser comunidad universitaria es no poder reducirse al servicio de la instrucción y formación de profesionales, sino colocar en el centro de la misión el compromiso en favor de la educación integral de las personas con el fin de contribuir al desarrollo de su potencial humano a muchos niveles. El nivel intelectual, el nivel afectivo, el nivel social, el nivel profesional, el nivel ético, el nivel espiritual. Desde la unidad integrada que es la persona, favoreciendo la apertura al diálogo, la capacidad de interactuar y trabajar juntos en un espíritu de libertad y compromiso social. Por eso el criterio de evaluación formativa de cualquier comunidad universitaria, sea un colegio, sea una universidad, es lo que los estudiantes lleguen a ser y el horizonte de referencia a la persona entera y las fronteras, la de la universalidad y la de la profundidad en el compromiso con la realidad social con sus luces y sombras. Las universidades son ese espacio plural en el que se crean las condiciones para el diálogo y la comprensión en profundidad de los procesos históricos, personales e intelectuales, espacios privilegiados para el ejercicio de la libertad humana, libertad para buscar y hallar a través de la investigación y la docencia los caminos de la transformación social. Y creo que hoy, de una manera especial, en el horizonte de la agenda 2030 o en el horizonte que crea una agenda similar que es la de la ecología integral que el Papa Francisco está proponiendo. Y los colegios mayores tienen, para mí, una función perfectamente complementaria en esa importante misión. Ser comunidad comporta una orientación de los que la integran a favor de las buenas relaciones de respeto y confianza recíproca. También el reconocimiento y la valoración de la diversidad de tareas, todas necesarias en torno a una misión común y compartida. Y esto pide tensión en contexto de corresponsabilidad. Pide tensión en el sentido de que cada uno tiene que aportar algo y lo que aporta es valioso. Y si lo hace suficientemente bien, el proyecto se fortalece y si lo hace mal, se debilita. En este sentido, tenemos todos responsabilidad, no solo los directivos, aquellos a los que temporalmente nos toca liderar o dirigir una institución. Así se valora y practica el sentido del bien común, ese bien que es del vivir social de las personas, el bien de todos nosotros, que más que adaptarse a las preferencias individuales, es el que proporciona el criterio para evaluar tales preferencias. Creo que en la vida del colegio mayor, de un colegio mayor, se va aprendiendo de una manera muchas veces muy práctica y prácticamente no reflexiva a ese bien común. Como ha dicho el director del colegio mayor Alcalá y presidente de la nueva Asociación de Colegios Mayores de Madrid, es necesario insistir en que tan importante como las habilidades cognitivas son las habilidades que llamamos no cognitivas. Esos rasgos conductuales como la motivación, la perseverancia, el autocontrol, la habilidad para trabajar en equipo, interactuar socialmente, el liderazgo, la integridad personal y el conjunto de los valores morales que hacen digna la vida y la profesión dentro de ella. Y como este tipo de actitudes en la universidad, claro que tenemos que hacer un gran esfuerzo por cultivarlas, pero también somos conscientes de que los espacios más formalizados muchas veces no son los más óptimos para este cultivo. Por eso ahí aparece en ese horizonte formativo los colegios mayores como importantes comunidades en esa formación. Termino. Al mismo tiempo que tenemos la obligación de formarnos como personas y de formar en la medida de lo posible a los demás, para las nuevas tareas y escenarios de la economía digital, lo más inteligente y sensato será que en nuestras universidades y colegios mayores animemos conversaciones serias en torno a los cambios tan profundos que ya están en marcha pero que aún van a ser más intensos. Para implementar políticas públicas en educación, en infraestructuras, en emprendimiento, en comercio, en inmigración, en investigación, en fiscalidad, en sistemas de transferencia o incluso en todo lo que es la participación democrática. Para este gran objetivo de lograr un desarrollo sostenible y una prosperidad inclusiva que no descarte a la gente, que no deje en la cuneta desde unas desigualdades aberrantes algunos, hace falta conversaciones profundas entre líderes políticos económicos, entre representantes de los trabajadores, entre grupos de la sociedad civil, pero donde tienen que estar también las universidades y todos los centros universitarios que puedan generar alguna capacidad de propuesta, de diálogo, de encuentro. Necesitamos encuentro y diálogo que se tome en serio la ética y las instituciones bien orientadas en ese sentido que pueden hacer algo son en este momento más importantes que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Bien, pues quiero empezar ya la clausura agradeciendo una vez más a los miembros de la mesa, a los representantes de las distintas universidades, directores de colegios, profesores, alumnos, participantes, senadores, un año más poder reunirnos aquí en este Senado de España para celebrar esta final del Torneo Nacional de Debate de los Colegios Mayores. Yo creo que es una excelente noticia que esto vaya consolidándose ya año tras año y que además el nivel de cada año se vaya superando respecto del año anterior. Por lo tanto, a todos los que habéis participado, los organizadores, los que estáis en ello, mi más cordial felicitación y, sobre todo, como es lógico, a los finalistas y más todavía a los que habéis ganado. Enhorabuena. Y estoy seguro que ha sido muy merecido el tiempo. También enhorabuena a los jueces del torneo porque ser juez es muy difícil, sobre todo cuando la categoría y el nivel de los finalistas es tan alto. Es muy difícil valorar, es muy difícil decidir. Y empiezo diciendo, además, algo que me parece importante y es que en esta competición, en este concurso, en este torneo, aquí gana el que convence porque lo que cuenta es el peso que tienen los argumentos en un debate, el peso que tienen los argumentos y la habilidad que tiene cada equipo en explicar esos argumentos con capacidad de persuasión. Y eso es, de verdad, lo que importa cuando estamos hablando de debate, cuando estamos hablando de retórica, la retórica, el arte de emplear el lenguaje, de una manera persuasiva para todo el auditorio que nos está escuchando. La retórica es una habilidad que tiene unas evidentes ventajas sociales, sea en el círculo de las relaciones personales, sea en el campo profesional, sea en general en la política también o en la esfera pública. Es indudable que las dotes retóricas nos pueden proporcionar unos enormes beneficios prácticos, pero por encima de todo eso tienen que servir para algo mucho más importante, para ayudarnos a ser mejores personas y de esa manera para ayudarnos también a ser mejores ciudadanos. Decía Platón, de su maestro Sócrates, que pensaba hablando y que hablaba pensando. Y es que es verdad que hay una indisoluble relación entre el pensamiento y el lenguaje, que sin embargo no es una característica exclusiva de los grandes filósofos, sino que es un rasgo que todas las personas compartimos. Aunque claro, esta no se trata de hablar por hablar. En realidad, eso en sí mismo no tiene ningún mérito y menos en nuestra época en la que gracias a las redes sociales, oportunidades para expresarnos nunca nos faltan. Pero insisto, insisto en lo que decía Platón, hablar es pensar y cuanto mejor se habla, mejor se piensa. Y hay otra cosa igual de importante. El que pretenda persuadir a los demás jamás debe olvidar que, por muy seguro que esté de sus propias ideas o convicciones, nunca puede ser el dueño exclusivo de la verdad. Es decir, que quien busque convencer tiene que estar también dispuesto a ser convencido. Por eso la retórica no es un recurso para el lucimiento de los monologuistas. Es una herramienta al servicio del diálogo, que es el mejor procedimiento existente para la búsqueda de la verdad. Y creo que el mejor consejo que se le puede dar a quien quiera hablar bien es que primero aprenda y se acostumbre a escuchar bien. Que no escatime esfuerzos para intentar comprender a los demás y que sepa también aprender a ponerse en su lugar. Porque escuchar es el mejor medio de conseguir que los demás nos comprendan a nosotros y también que se pongan en nuestro lugar. Si no, la oratoria no pasa de ser un ejercicio de absurda vanidad. En realidad, la mejor vacuna que existe contra la vanidad retórica es tener siempre presente que se trata de una herramienta al servicio de la verdad. No de la verdad alcanzada o detentada exclusivamente por el que habla, sino de la verdad buscada en común entre todos los que participan en el diálogo. Y es que solo escuchando con atención se puede establecer una comunicación auténtica con los demás. Solo sabiendo escuchar podemos seguir avanzando conjuntamente en pos de la verdad, esa verdad que nos es tan necesaria como escurridiza. Así es, el mundo es demasiado complejo y cambiante como para pretender acotarlo dentro de un repertorio cerrado de dogmas indiscutibles. De ahí que jamás podamos conformarnos definitivamente con ninguna respuesta y tengamos que estar continuamente planteándonos nuevas preguntas. Y el diálogo es lo único que puede suscitar preguntar y darnos respuestas, aunque sean provisionales. El diálogo que es la base de las sociedades libres y de la convivencia democrática. El diálogo practicado sin coerciones ni exclusiones que franquea a todos los ciudadanos la participación en los asuntos públicos en los que a todos nos afectan. Que nos sirve para debatir constructivamente poniendo sobre la mesa nuestras diversas opiniones. Y que está orientado a resolverse satisfactoriamente para el interés general mediante la transacción y el acuerdo. De ahí que me parezcan tan oportunas y tan convenientes todas las iniciativas que, como esta, se emprenden con el fin de estimular y divulgar el conocimiento de las habilidades retóricas y de las técnicas comunicativas. Y por la misma razón, siempre he pensado que deben de ser un componente curricular al que hay que prestarle atención a lo largo de todas las etapas de los distintos ciclos educativos y formativos. Así pues, a quienes hoy han participado en esta competición y a todos en general, les animo a seguir ejercitándose en el dominio de las técnicas oratorias, porque estoy seguro de que ello les va a servir para perfeccionarse como personas y como ciudadanos libres y responsables. Y ahora vamos a dar por clausurado este acto, invitándoles a todos a entonar el que claudeamos, hijito. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.